¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania, para ser exactos. Está relacionado con los concursos de belleza que se organizan en todo el mundo, yo creo, o en muchos países del mundo. Lituania no es una excepción, así que si les gustaría escuchar, pues, ¿cuántas veces tal vez hemos participado en esos concursos? ¿Qué tal nos han ido? ¿Quiénes han sido, bueno, al menos algunas de las participantes y ganadoras de los concursos en Lituania? Concurso de belleza en Lituania, obviamente, quieren saber este video. Y, bueno, ¿por qué decidí hacer este video? Simplemente porque, pues, estaba pensando en temas de los que hablar, de los que, pues, compartirles información, digamos así, y he hablado sobre la música, sobre la literatura, sobre el deporte, el cine, y dije, ¿por qué no hablar sobre la belleza o los concursos de belleza que son realmente tan populares en América Latina? Siento yo, les encanta a ustedes realmente y muchas mujeres, gracias a esos concursos, tanto locales como, obviamente, ya a nivel global, me refiero, si han ganado esos concursos, pues, esos concursos les han abierto, digamos que las puertas, algo tal vez más grande, aunque la belleza, pues, es algo, pues, como dicen, está en los ojos de quien la vea, ¿no? O sea, digamos así, de quien mire, digamos así, y es algo, muchas veces lo tomamos como algo muy superficial, digamos, pero, pues, sí, nos sigue gustando, a mucha gente le sigue gustando y también se han estado transformando en algunos aspectos, al menos esos concursos, ya no solamente se pide, digamos, o se exige, se requiere que sean hermosas las mujeres, sino que también sean inteligentes, que estudien, etcétera, etcétera. Y, pues, en Lituania, esos concursos de belleza se empezaron, o el concurso de belleza Miss Lituania, se empezó a organizar en el año 1988, o sea, quiere decir que este año en algún momento cumple o cumplió, porque, bueno, no encontré la fecha, cuándo fue exactamente, pero, este, a los 35 años cumple ese concurso en Lituania. Eso sí, no se ha estado organizando, digamos, que todos los años, ha habido años cuando, no ha habido, digamos, que no han organizado ese concurso por una u otra razón. Por ejemplo, por COVID no se organizó el concurso por tres años, creo. También estuve leyendo que por falta de, pues, apoyo económico, por así decirlo, por falta de patrocinadores, porque ese concurso, pues, alguien lo tiene que patrocinar, al menos en Lituania, para que se pueda organizar. Entonces, leí que, de hecho, lo dejaron de organizar, creo que en el año 2015, hasta que en el año 2019 lo retomaron con un nuevo jefe, por así decirlo, con un nuevo, no sé cómo llamarlo, este propietario, por así decirlo, que es un señor extranjero, o sea, de otro país, un extranjero, digamos así. Por muchos años, el jefe, digamos así, de esos concursos fue un lituano, un hombre de negocios. Les estaría poniendo, tal vez, su nombre por si les interesa, digamos así. Él tiene, pues, algunos negocios relacionados, sigue teniendo negocios relacionados con la belleza, o, bueno, productos de belleza, perfumería y todo eso, perfumería. Y, este, tiene una tienda, por ejemplo, de cosméticos, pero también se dedica a otras cosas, como la construcción, por ejemplo. Entonces, él fue, por muchos años, pues, el jefe, digamos así, de esos concursos. Él, quien se encargaba, digamos que, de organizarlos en Lituania. Y, pues, las ganadoras, pues, se mandaban a diferentes concursos mundiales, digamos así. Y hay que ver, pues, que hay Miss Mundo, hay Miss Universo, hay Miss no sé qué. Realmente, hay bastantes concursos, digamos que, de belleza para todos los gustos, digamos así. Y algunos a los han, por ejemplo, ganado las mexicanas, mujeres hermosas. Y, pues, les digo, en el año 2019, realmente fue la última vez que se envió a una participante de Lituania. Ya luego empezó el COVID y no vi que este año se organizara nada, digamos así. No sé cuándo piensan, digamos que, retomar eso o si estén buscando patrocinadores, apoyo económico en algún otro lado. Y, este, si no es este año, a lo mejor el próximo ya lo vuelvan a organizar en Lituania para poder mandar a nuestra ganadora, por así decirlo. Y, pues, ha habido muchas realmente ganadoras. La primera, y les estaría dejando una foto, no voy a mencionar a todas porque realmente son como 20 y tantas. Entonces, la primera en el año 1988, o sea, del primer concurso de belleza. La primera ganadora es, o se llama Ingrida Miquelonite. Bueno, en ese entonces se apellidaba así. Ahora, después se casó con el jugador de basquedoro o baloncesto más famoso, yo creo que de todos los tiempos de Lituania, que es Arvidas Sabones. Y, este, y, pues, cambió su apellido porque en Lituania es como se hace y es Ingrida Saboniene, sería ahora. Entonces, este, ella fue la primera ganadora de ese concurso que, de hecho, este, luego se organizó al año siguiente, en 1989, y luego ya hasta 1992. Así que, digo, que ha habido como que momentos cuando no se organizaba, este, muchas veces, o sea, todos los años, pero hubo años cuando no. Por ejemplo, la ganadora, para mí, gusto, como que la más hermosa, pero bueno, digo, la belleza está en los ojos de quien lo mira, lo vea. Este, es Yurgita Yurkute. Ahora ya, este, ella es conductora de programas, actriz, etcétera, etcétera. En ese momento, pues, todavía no lo era. Y, la última del concurso de belleza, este, antes de que se cancelara, por así decirlo, o se dejara de hacer, fue en el año 2014, Agne Kavaleuskaite. La verdad es que no sé nada sobre ella, pero les dejo una foto. Y, como les dije, con un nuevo dueño se retomó la cuestión en el año 2019. Y, se mandó, perdonen, viene el tren, se mandó a nuestra, nuestra ganadora, Pauleta Baltrocheitite, al concurso de Miss Universo. Nuestras participantes, digo, han participado en diferentes concursos, tanto Miss Mundo como Miss Universo, etcétera, etcétera. Pero, pues, lamentablemente, a pesar de que los hombres extranjeros, al menos, dicen, este, que las lituanas son unas mujeres, son muy hermosas, digamos así, ninguna ha ganado nada en ningún concurso a nivel mundial. No ha llegado a ningún puesto como de los primeros tres, o sea, la ganadora y las dos vice Miss, o sea, no hemos ganado, lamentablemente, nada. Así que, ya como que estoy dudando si, si realmente las mujeres lituanas son tan hermosas o no. Y, pues, nada, hasta aquí este videíto bello, hermoso, sobre la belleza, aunque suene muy superficial. Y, este, como pueden ver, sí se organiza o sí se ha estado organizando ese concurso en Lituania por muchos años. Hemos tenido varias ganadoras, o sea, en el país, ganadoras muy hermosas, que han participado en concursos de belleza a nivel mundial. Pero, lamentablemente, no hemos tenido suerte. No sé si nuestra belleza es diferente a la que, pues, se busca, digamos así. O, realmente, las mujeres lituanas les parecen hermosas a las personas, o sea, como contadas, por así decirlo. O son también políticas de los concursos. La verdad es que, no sé si ustedes tienen alguna idea, me la pueden compartir, obviamente, debajo de esos videos. Porque hay muchas ganadoras venezolanas, colombianas, mexicanas, ¿no? O sea, en América Latina hay muchas ganadoras y, pues, en Lituania, lamentablemente, no hemos tenido ninguna, o sea, de ningún concurso mundial. Pero, pues, nada, hasta aquí este videíto. Si les gustó, les pareció interesante, por favor, denle me gusta. Suscríbanse a este su canal. Comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania. Sobre los concursos, tal vez, que se organizan en Lituania. Y, pues, si tienen dudas, preguntas, ideas, me los pueden dejar debajo de este video. Y, nada, se me cuidan muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.